Acabas de pasar toda la mañana haciendo recados por la calle y por fin te detienes a tomar un café. Entras a la cafetería más cercana, haces tu pedido y te das cuenta de que tienes que ir al baño. Es un baño público de aspecto normal con varios cubículos. Cuando eliges el tuyo, el del medio, tu mente se pregunta ¿Por qué hay un hueco pequeño entre la puerta y la cerradura? ¿Y por qué hay un hueco enorme entre la puerta y el suelo? ¿Podemos tener un redoble de tambor para este momento, por favor? Pues bien, amigo mío, no hay una sola razón específica por la que las puertas de los baños públicos tienen tantos huecos. De hecho, hay varios. Los baños públicos están diseñados para que la gente pase el menor tiempo posible en ellos. No deberías sentirte cómodo o en casa. Y el diseño tendría que reflejar esta idea. Hora de los huecos. En algunos baños los huecos son tan grandes que los usuarios pueden llegar a sentirse inhibidos a la hora de hacer sus necesidades y preocupados por que los demás los vean. Y además está la cuestión del precio. Fabricar puertas a medida puede ser una carga pesada para quienes construyen baños públicos. Esto implicaría conocer las medidas exactas para que las puertas siempre se ajusten a los marcos donde deben instalarse. Ahora bien, no todos los huecos de los baños públicos tienen necesariamente el mismo tamaño. Pueden variar, por más que esta diferencia sea pequeña y a menudo imperceptible. Por eso estos huecos ayudan a reducir los márgenes de error y a que la producción sea más rentable para quienes la financian. En caso de que una puerta sea más ancha o más estrecha de lo que debería, el hueco regula las diferencias y permite que pueda ser instalada de todos modos. También debemos considerar la circulación del aire. Lo último que querrás, en un baño público, es atrapar los olores. Por lo que hace falta un pequeño espacio debajo y entre las puertas para que el aire fluya. Por último, los huecos son una gran medida de seguridad. Siempre es bueno que la gente de afuera vea si alguien dentro de un cubículo no se encuentra bien y necesita ayuda. ¿Y qué hay de ese agujero extra en la parte superior del lavabo? Tiene un nombre y todo. Agujero de desbordamiento. Está diseñado para evitar que el lavabo se inunde. Así, si alguien se distrae y deja el grifo abierto demasiado tiempo, o si el lavabo se obstruye y el agua no puede salir por el desagüe principal, el agujero de desbordamiento salvará el día. Digamos que te hace ganar un poco de tiempo antes de terminar con el baño inundado. ¿Alguna vez notaste lo satisfactorio que puede ser cerrar la puerta de un auto? Los fabricantes dedican mucho tiempo a diseñar estos sonidos. Los estudios han demostrado que crean una sensación de calidad en el comprador. Todo comienza con la materia prima. Mientras que los autos más antiguos se fabricaban con materiales más pesados, las puertas de hoy en día se fabrican con una lámina más ligera que puede producir un sonido metálico bastante desagradable una vez que se cierran. Por eso las empresas de automóviles utilizan ingenieros de sonido para asegurarse de que haya una cantidad exacta de espuma de poliuretano, alfombras y ojalata en la composición de un auto para que el sonido sea lo más reconfortante posible. ¿Y qué hay de esos puntitos en la parte superior del parabrisas? El patrón de estos puntitos minimiza las distracciones para tus ojos. Esta parte negra, también conocida como frita, normalmente se calienta más que las partes más claras, lo que evita que el parabrisas se deforme. Y no, la palanca debajo de tu espejo retrovisor no está hecha solo para que cuelgues dados peluditos o ambientadores aromáticos. En realidad, es un interruptor que permite ajustar la posición del espejo en función de la hora del día. Si lo giras hacia un lado, estarás en el modo de conducción diurna. Si lo giras hacia el otro, estarás listo para conducir con seguridad durante la noche, ya que atenúa el resplandor de las luces de los autos que vienen detrás. La próxima vez que vayas al supermercado, recuerda esto. En caso de que no tengas una moneda para destrabar los carritos, existe un secreto bien guardado que puede ayudarte. Si tienes las llaves de tu casa, busca una cabeza de llave redondeada. Si encuentras una, intenta usarla para desbloquear el carrito. Debería encajar perfectamente, reemplazando la necesidad de llevar monedas. Si somos honestos, ¿quién tiene monedas hoy en día? Elevadores. Si quieres subirte a uno a tu manera y solo a tu manera, prueba esto. La mayoría de los elevadores tienen una combinación secreta de botones que puedes utilizar para saltarte todos los demás pisos seleccionados e ir directamente al que elijas. Esto debería funcionar, especialmente en esos días en que elegiste el 13, pero querías elegir el 33. En la mayoría de los elevadores, esto funciona si presionas simultáneamente el botón de cerrar la puerta y el número del piso, lo que debería ayudarte a llegar a tu destino sin detenerte. Algunos elevadores te piden presionar dos veces el mismo número, ya que esta doble acción suele cancelar la orden anterior. En cambio, otros elevadores activan esta función si mantienes presionado el botón de abrir la puerta y luego presionas dos veces los botones de los pisos que deseas cancelar. Dicho esto, para no tener problemas, es mejor no cancelar los pisos de las otras personas en el elevador. No se lo tomarán bien. Además, ten en cuenta que algunos elevadores podrían no tener esta función. Ahora, para los amantes de la miel, vamos, levanten la mano. Si tu tarro de miel dorada está cristalizado, debes saber que en realidad es una buena señal. La miel cristalizada indica que no ha sido pasteurizada, lo que se traduce en una mejor calidad del producto. Con la disminución de la temperatura, el ingrediente natural de la miel, también conocido como glucosa, hará que se cristalice. Aprovechala al máximo. Para añadir un poco de textura a tus cereales o tus tostadas, agrega una capa de miel cristalizada y disfruta del azúcar de la naturaleza. Y si no te gusta la miel cristalizada, métela en el microondas durante un minuto o dos. ¡Ah! Invierno y otoño, ya sabes lo que significa. ¡Hora de un suéter! Pero no hay nada más molesto que usar tu precioso suéter de lana y que te dé comezón. De hecho, yo puedo ser más molesto que la comezón, pero mejor hablemos de los suéteres. Para que esto no vuelva a suceder, aquí tienes un secreto. Dale la vuelta a tu suéter y remójalo en agua fría. Agrega dos o tres cucharadas de vinagre y déjalo reposar un rato. Después, escurre el agua. Y ahora, mientras el suéter siga húmedo, pasa una generosa cantidad de acondicionador para cabello en las fibras de la lana y masájéalo. Después de dejarlo en remojo con el acondicionador durante unos 30 minutos, escurre suavemente el exceso de agua de la lana y déjalo secar apoyado sobre una toalla. ¡Listo! ¡Adiós a la comezón de tu suéter! Cualquier restaurante de comida rápida al que vayas entregará vasitos de papel para que los clientes los llenen con ketchup, mostaza o salsa barbacoa. Pero, si estás comiendo unos nuggets de pollo o quieres mojar tu hamburguesa en uno de esos vasos, siempre terminas con ese poco de salsa que parece imposible de alcanzar. La próxima vez, intenta desplegar el vaso. Se convertirá en un pequeño plato de papel y podrás aprovechar todo el ketchup. Los candados utilizados para exteriores deben limpiarse y lubricarse cada 3 meses. La lubricación frecuente ayudará a evitar que se congelen en climas fríos. Busca el pequeño agujero en la parte inferior del candado. Vierte aceite en él. ¡Y listo! ¡Se abrirá de nuevo! Y una cosa que a menudo olvidamos es la punta de la tapa de las pomadas. Estas superficies puntiagudas fueron diseñadas para ayudarnos a romper la protección de papel aluminio del tubo. Basta con dar la vuelta a la tapa y romper el sello. ¡Ya está! Bueno, después de un largo día de trabajo, lo único que necesitas es un baño de burbujas. Abres el agua caliente y la dejas correr unos minutos. Hasta es posible que enciendas una vela y agregues algunos aceites esenciales al agua. Después llega la hora del jabón líquido. Mueves el agua hasta que toda la superficie de la bañera esté llena de burbujas y entras. Las burbujas de un baño tienen una función fundamental. Su propósito es conservar la temperatura para que puedas tener agua caliente por más tiempo. Oye, ¿te sudan los pies? Es una pregunta extraña, lo sé. Pero si eres una de esas personas, hay buenas noticias. No todo está perdido. Mete una bolsita de té seca en tus zapatos y déjalos en un lugar seco durante algún tiempo. Las bolsas de té absorberán la humedad y el olor de las suelas de tus zapatos. Estaba pensando, ¿no deberíamos haber aprendido estas cosas en la escuela? Bueno, en cualquier caso, si aprendiste algo nuevo hoy, asegúrate de contárnoslo en los comentarios.